En muchas ocasiones y hoy en día pues muchos se tatúan muchas cosas y entre esas a veces son letras imaginémonos que nos tatuamos entonces una letra que represente algo muy malo que hemos hecho en alguna ocasión y bueno que no fuera tatuado como se supone que debería hacerse sino no sé que nos dejara una letra escarlata bueno qué tal soy Corvus y está como siempre mi cuerpo grip y en esta ocasión vamos a hablarles no de la letra escarlata sino de Nathaniel Hawthorne el autor del mismo texto un escritor estadounidense nacido en 1802 que iba a ser muy famoso precisamente por esta novela en particular pero es autor de muchos otros relatos que se basan específicamente en el terror o en el romance oscuro y bueno resulta que el primer texto de Nathaniel Hawthorne que se publicó en 1828 llevaba de nombre Fanshawee sin embargo no llegó a ser reconocido como un éxito comercial aunque las críticas del libro eran buenas las ventas del mismo no se habían llegado a dar y por lo tanto el escritor más adelante decide empezar a coleccionar y destruir todos los ejemplares que pertenecen a Fanshawee porque quiere sacarlo eliminarlo de su catálogo considerando que la obra no tiene el calibre o el potencial de las obras posteriores imagínense nada más que trabajo ese ¿no? pero en 1850 publica su gran éxito la letra escarlata y este título pues va en particular de una protagonista a quien se le tatúa la letra A en el pecho específicamente por haber cometido adulterio ahora debe vivir en una sociedad injusta oscura en donde tiene que llevar siempre esta marca y decide no revelar la identidad de quién es el padre de su hija porque si hay una hija una novela que se basa también en la nueva Inglaterra del siglo 17 así que pues tiene mucho que mencionar ahí con relación a la época la cultura las costumbres y la sociedad de ese momento de la historia por lo que se convierte también en una novela bastante oscura pero es muy aconsejable siempre poder echarle un vistazo a estos textos y a estos escritores sobre todo en esta época del año donde queremos ambientarnos en una especie de espera más de suspenso y un poquito más oscura y si se van a tatuar algo en el pecho que no sea una letra A porque pues ya lo saben no vaya a ser la letra escarlata y bueno síganos suscribiéndose en nuestro canal de youtube ya lo saben ahí nos encuentran como corebooks y también acá en instagram nos pueden recomendar como arroba corebooks y por supuesto para más escritores más libros más reseñas y principalmente que formes parte de la historia